Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Música 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 ¡Hola Daniela! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!